Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, damos y caballeros, son las 8 de la mañana de este viernes, 2 de octubre, viernes inestable. Pero bueno, todo tiene, todo es susceptible de ser más inestable. Bueno, gracias a la acción del ser humano. La noticia de alcance la daba un tuit del presidente de Estados Unidos hace escasamente una hora, en el que reconocía que él y su esposa Melania han dado positivos. Han sido contagiados porque en el avión, en el Air Force One, iban con Hope Hicks, que es una de sus asesoras que dio positivo. Bien, bueno, están en campaña electoral, Trump tiene 74 años, es persona de riesgo. Y mañana, fíjense ustedes, tenía prevista una conferencia online sobre personas mayores y coronavirus, cómo tomar medidas para no contagiarse y esas cosas. ¿Y qué pasa si Trump tiene problemas serios? ¿Tiene que ocupar el cargo su vicepresidente? ¿Complica esto la reelección de Trump? Cuidado que él ha sido defensor de no llevar mascarilla, por ejemplo. Y la guerra estaba entre antifas versus coronavirus. Cuando se hablaba de antifas en Estados Unidos, subía Trump en las encuestas, que siempre son, vamos, siempre sesgadas, pero bueno. Y cuando se hablaba de coronavirus, subía Biden. Ahora solo se va a hablar del presidente infectado. Bueno, permanezcan atentos a la pantalla, bueno, y permanezcan también atentos a la pantalla, a la decisión de los tribunales en España, a donde el gobierno de Díaz Ayuso ha llevado al gobierno de Pedro Sánchez, por cuanto éste ha decidido y publicado en el BOE que se ha confinado Madrid, ciudad y varios municipios de la Comunidad de Madrid. Ahora va a hacer, bueno, vamos a tener que leer el BOE, la verdad, de arriba abajo y a ver. Bueno, piensa medir, ¿qué es lo que piensa pedir el gobierno de Díaz Ayuso? Medidas cautelares en la Audiencia Nacional, contra la orden de sanidad de confinar casi toda la región. Primero la cautelarísima, que en 24 horas la audiencia tiene que decir, oiga, congelo la aplicación del confinamiento o no, hasta estudiar al asunto con detenimiento. Si se rechaza la cautelarísima, también se pueden estudiar medidas cautelares que obligarían a escuchar no sólo los argumentos de la Comunidad de Madrid, también los del Ministerio de Sanidad. Así que lo de que el confinamiento entre en vigor a las 12 de esta noche, pues la verdad es que está por ver, ¿no? Se van a publicar en el Boletín Autonómico la orden del BOE en las 48 horas estipuladas, pero van a tratar de pararlo. En el caso de que las medidas cautelares no surtieran efecto, pues irían al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero esto ya le digo, es un relato jurídico. Realmente a usted lo que le interesa es saber si vive en Madrid o se tenía pensado ir a Madrid, si va a poder entrar o salir de la ciudad. Pues veremos. Si Madrid apura todas sus balas jurídicas, las medidas restrictivas, podría no tener un aval judicial hasta bien entrados en la próxima semana. O sea, lo que tenemos es a 5 millones de personas en vilo por una guerra administrativa. Dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid también andan en guerra, porque Ciudadanos abandona al PP, y ojo con eso, pero hay un cierto o sordo malestar, porque Aguado no era partidario de acudir a los tribunales, como sí ha hecho Ayuso, ¿no? Es decir, Madrid lo que busca es demostrar que las medidas parciales que había tomado estaban funcionando. Si empieza el confinamiento y estas medidas siguen funcionando, el que se apunta al tanto es Pedro Sánchez. Y eso es lo que Madrid evidentemente dice que hasta ahí podríamos llegar. Madrid asegura que la última semana han mejorado 29 de las 45 zonas con restricciones, que han descendido los positivos, y también han descendido los ingresos sanitarios. Pero Sanidad dice que eso no es suficiente, ¿no? Y conclusión, Madrid está como loca por decir que la cosa está mejorando, y el gobierno central como loca por decir que está muy mal. Ahora, miren, hoy como escribe, antes le citaba a Pablo Sebastián en república.com. Miren, no nos engañemos. Cuando Pedro Sánchez fue al acto de las banderas en la Comunidad de Madrid a ponerse el traje de rescatista y a decir que qué buen rollo vamos a tener, ya entonces, en ese momento, había decidido cerrar Madrid. Y para eso le ha hecho un traje a la medida a Madrid. Oiga, 500 contagios por cada 100.000 habitantes. En Alemania son 50, por ejemplo, si hay ya que nos ponemos. 500 por cada 100.000 habitantes. Esa decisión la toma el señor Salvador Illa, que es el ministro de Sanidad, el más lamentable que ha habido en la historia de los ministerios de Sanidad, a tenor de los datos. Y desde luego el peor de Europa. ¿Ha enseñado el señor Illa los criterios científicos que le llevan a eso? ¿Quiénes? ¿Cuáles son los expertos que dicen por qué se hace así y asá? No. Lo ha enseñado el tranquilo Simón, el Sleepy Simon, este que no tuvo prisa por reconocer la presencia del virus, ni para pedir el uso de la mascarilla, ni para reconocer la segunda hora, para nada. No. Es decir, aquí se buscó cómo concretamente cercar a la Comunidad de Madrid. Y luego además excitar, como se ha excitado, la pelea entre los dos socios del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y frotarse las manos. Esa misma, usted tiene dudas de que esa misma medida fuera a tomarse en Barcelona, en Valencia, en Pamplona, por ejemplo, en Cataluña-Navarra o en el País Vasco. Pues claro que no se tomaría. Se toma en Madrid. Si los primeros datos, como les digo, del cierre parcial salen bien, Pedro Sánchez dirá que es gracias a él. Y eso es lo que quiere evitar la Comunidad de Madrid. Pero en fin, luego, oiga, que estamos a... Prepárense para una posible subida del IVA, ¿eh? Ay, almas de cántaro. Que al final, con esta gente, los impuestos acaban recayendo, donde siempre, ya se lo dije, en la clase media trabajadora. Y en este caso, con más maldad, si cabe, porque se busca castigar al español que vive de su trabajo, pero guarda un ahorrito para mandar a su hijo o su hija a una escuela concertada o darle una mutua, una póliza sanitaria. Pues el gobierno estudia subir el IVA al 21% a la sanidad y a la educación privada. O sea, si después de trabajar, de pagar lo que tienes que pagar, de privarte de lo que sea menester, te sobra algo para pagar un colegio concertado para tus hijos, ni se te ocurra, ¿eh? Lo tienes que dar a mí, que soy el gobierno. Y si no me haces caso, te castigo hasta que no puedas más. Este mismo gobierno que mientras Podemos agita la sectaria bandera contra la educación concertada y el ministerio prosigue sus trámites para aprobar la octava y más absurda ley educativa de la democracia. El gobierno ha aprobado un decreto insólito, absolutamente insólito en este campo. El que va a permitir que cada comunidad autónoma decida cómo se evalúa a los alumnos desde infantil hasta bachillerato, con cuántos suspensos se puede pasar de curso o cuáles son los requisitos para que, bueno, te regalen el título de bachiller. Si la pandemia puede justificar una variación de parámetros educativos por razones obvias pero muy temporales, pero no una lamentable renuncia a valores de mérito, de capacidad que además puede provocar oiga un agravio enorme en toda una generación de chavales porque, por ejemplo, ¿qué pasa si el mismo título se regala en Madrid pero se encarece en Extremadura? O si en Valencia dejan pasar el curso con cuatro suspensos pero en Cantabria solo con uno. Desde marzo, Isabel Celaá ha tenido tiempo para organizar el curso con algo de sensatez y de previsión pero esto también se fue de vacaciones. Pero lo ha invertido en acelerar leyes ideológicas, alimentar a la presión a la concertada como vemos además también ahora con impuestos y finalmente devaluar la enseñanza para que, miren, en el día de mañana en lugar de que salga alguna Nancy Ortega más que tengamos muchas más Adriana Slastras que es el modelo educativo. Del gobierno de Pedro Sánchez. Y por cierto, cuenta de la sanidad privada decíamos antes, también esa persecución o la sanidad privada que podría tanto aliviar a la sanidad pública, también el 21%, la sanidad privada que también le fue a la vicepresidenta Carmen Calvo cuando se puso malita. de Pedro Sánchez. ¡Gracias!